Hola, soy Rocío Gómez de Carne Cruda, un programa de radio en el que tenemos grandes amigos de Galicia, nos gusta muchísimo ir y vamos siempre que podemos, y amigos que organizan festivales tan necesarios como el de las fest. Apoyo el de las fest por varias razones. Una, porque personalmente me gusta bastante el graffiti, aunque no sé mucho, pero me encanta ir haciendo fotos en las distintas ciudades y lugares que visito. Y me avergüenza decir que no podría nombrar prácticamente a más de una o dos grafiteras y no las reconozco tampoco en las firmas. Es fallo mío, pero también me parece que es un fallo de todos y de esta sociedad, que en general invisibiliza a las mujeres. Así que me parece súper importante la labor que hacéis para conseguir la igualdad, pintar también los muros de igualdad. Así que os deseo lo mejor en un momento que es complicado, pero también creo que se están multiplicando y se están fortaleciendo muchas redes de apoyo que pueden salvar proyectos tan interesantes y bonitos como este. Así que os mando un abrazo y os deseo lo mejor. Pintameo de la fest.